Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video y este es el video que tanto me han pedido, que es el de 50 cosas sobre mí, así que empecemos. Número 1. Nací el 30 de marzo en 1996 en Tijuana, Baja California. Y Delisa es mi segundo nombre, no es inventado, mi nombre es Daniela Yldelisa. Mi color favorito es el negro. Le tengo mucho miedo a los tiburones y a las serpientes, pero a las serpientes les tengo pavor, o sea, no tienen idea. Se me hacen como muy... no, se me da muchísimo asco. En cambio los tiburones se me hacen animales muy bellos, pero de vejito. Tengo una obsesión con las sirenas. Me encanta todo lo que tenga que ver con la mitología, sobre todo de las sirenas. Desde que vi la sirenita, ahí empezó mi obsesión. Mi comida favorita yo creo que ha de ser... o sea, es un empate entre la mexicana, obvio. La japonesa y la italiana, me encanta. Creo que más la mexicana, obvio. Creo que ese sí sería primer lugar. Y la japonesa y la italiana serían como un empate en el segundo. Nunca vi Star Wars, hasta hace como un año y medio. Porque cuando era chiquita mi mamá tenía una tienda de disfraces. Y tenía la máscara de Darth Maul. Aquí es guay, yo me mando que era Darth Maul. Y tenía un amigo que se la pidió prestada. O sea, bueno, el chiste es que el disfraz le quedó tan bien que parecía real. O sea, no parecía alguien disfrazado, parecía el personaje. Y yo tenía como 5 o 6 años. Y recuerdo que se... o sea, obviamente él estaba súper alto. Me daba como un 80, no me acuerdo su nombre. Y se bajó conmigo y me dijo, Hola Dani, pero hasta los pupilentes estrellan, entonces me tromé. Y yo creo que esa fue la parte inconsciente por la cual no vi Star Wars en muchísimo tiempo. No me gustan las cosas dulces. O sea, sí me gusta, pero pequeñas porciones. No soy súper fan del azúcar. O sea, yo soy más de sabor saladito, como limón, chilito, chamoy. Yo soy más para ese lado. A mis 21 años no sé andar en bici. Qué vergüenza. No sé andar en bici, pero sé nadar. De hecho, tengo muchas medallas de que siempre estuve en primero y segundo lugar en natación cuando estaba en primaria y secundaria. En prepa ya no, pues porque... Era una escuela diferente y no estaba como tan fácil entrar a natación. Mi deporte favorito es el básquetbol. Tengo vista de topo. Y lo peor del caso es que ni siquiera es en los dos ojos. O sea, es en este. No sé bien si es astigmatismo. La otra cosa. El chiste es que no veo nada. O sea, ahorita sé que hay una cosa frente de mí, pero... Porque sé que estoy grabando, pero ni siquiera puedo verlo con la cámara. Aquí tengo cuatro y aquí tengo punto cinco. Sí, ya sé. Mi crush de toda la vida ha sido Nick Jonas. Sí, de los Jonas Brothers desde el 2006. Nunca lo voy a superar, no sé qué hay por qué, pero nunca me ha dejado de gustar y es como mi hombre perfecto. El primer libro que leí, aparte, bueno, me gusta muchísimo leer y el primer libro que leí fue Don Quijote. Mi mal favorito, bueno, tengo dos. El murciélago y el oso perezoso. El murciélago porque pues es todo... Pues ustedes saben, soy medio darts y es como una ratita así que está súper tétrica. Me da mucha risa y se me hace un biterno y el perezoso porque es como de... Tengo una obsesión con Harry Potter. No me sé todos los hechizos, no me sé todo, pero sí es una parte muy importante en mí y una parte que siempre voy a tener en mi corazón porque crecí obviamente con las películas. Cuando salió la primera película fue en el 2001, yo tenía como cinco o seis años y obviamente no me echaba libros tan gruesos, entonces lo que hacía mi papá... Ah, porque yo viví en otro estado a esa edad, o sea, diferente de él, lo que hacía era... Él leer el libro, grabarse en cassette. Ni siquiera había sido en cassette, grabar su voz mientras leía el libro y él me mandaba los cassettes y así yo fue como empecé a descubrir el libro de Harry Potter. Ahorita de hecho me estoy acabando el primer libro de Harry Potter por mi cuenta porque yo no los leí, me los leyeron. Mis autores ahorita son Edgar Allan Poe y Stephen King. Soy súper súper fan de los cómics, pero más del lado de DC. Para los que no saben, Marvel y DC son como las compañías más fuertes de cómics. Mi súper favorito es... Es como un empate, aunque es muy raro encontrar cosas de Aquaman, pero gracias que ya va a salir una película de La Liga de la Justicia ya podré encontrar más cosas de Aquaman. De Marvel me gusta muchísimo Spider-Man. La última película me gustó muchísimo, los X-Men y Deadpool. Y regresando a DC, mis personajes favoritos es Harley Quinn por si no se habían dado cuenta. Y Raiden de los Jóvenes Titanes. El lugar más bello que he visto ha sido Grecia, el Partenón y Santorini, que es como una islita en Grecia. Lloré, lloré muchísimo en el Partenón porque se me hizo algo impresionante cuánta historia y cuánta cultura tenía así de mí. Es impresionante. Mis tacos favoritos son los de Caguamante y Lengua. Ya sé que en la Ciudad de México no son muy comunes, pero yo crecí en Sonora y allá es súper común. Y se los recomiendo a ver si encuentro como una receta para que las puedan preparar vivo. Soy súper fan de Disney. Como lo pudieron notar en el video pasado, me encantan mucho las películas animales de Disney. A mis 21 años sigo disfrutando de las películas animales de Disney. Película favorita de Disney es Hércules. Porque como les dije, me encanta todo lo que es la cultura y sobre todo la mitología. Entonces obviamente Hércules es mi película favorita. Le sigue Tarzán, El jorobado de Notre Dame. A pesar de que tenía escrito todas las películas favoritas de Disney, se me olvidó leer. Er, también El extraño mundo de Jack y Atlantis. Y obviamente la signita. Ariel es mi princesa favorita. Junto con Tiana de la princesa y el sapo. Aquí ponen mis soquitas porque sabía que se me iba a olvidar muchas cosas. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, los nueve meses pensaron que era niño. Ya tenía mi nombre, ya tenía todo mi cuarto pintado azul. Y cuando así se dieron cuenta que era niña, me iba a llamar Sergio Uriel. Y decidieron ponerme Daniela. Este... no sé por qué. Creo que estaban entre Alejandra, María Fernanda y Daniela. La verdad que bueno que escogieron Daniela porque los otros no me gustan tanto. Mi primer amor fue a los 18. Pero fue mutuo. O sea, esta persona también tuvo como momentos feos después de que no funcionó. Y todavía tengo contacto con esta persona. La quiero muchísimo. De hecho, la considero muy especial en mi vida. No porque haya sido mi primer amor. Sino porque nuestra química como amigos de hecho es muy, muy padre. Y como seres humanos conectamos muy, muy padre. Ya dejamos atrás los sentimientos de amor y más como de amistad y literal de familia. No hablo con él tan seguido. Pero, o sea, él sabe y yo sé que si en cualquier momento nos necesitamos. Podemos agarrar el teléfono y saber que estamos una ahí para el otro. No me gusta la salsa de Valentina. No tiene ni idea. Me da muchísimo asco. Yo soy más de chamois, tajincito. Me da muchísimo asco la Valentina. No soy sociable. En el sentido que me cuesta ser amigo. Yo soy siempre la que sea en la esquina, calladita, con mis audífonos puestos. Me cuesta muchísimo ser amigo. Y no lo considero como algo negativo. Digo, a veces sí tiene sus cons, pero también tiene sus pros. El carro de mis sueños sería un Impala 67. Negro. Me encantaría. Mis series favoritas siempre son entre ciencia ficción o comedia. Creo que no pasan de eso. De ciencia ficción es Supernatural. Que si no la han visto se las recomiendo muchísimo. Porque tiene que ver. También es un poco dark. Sí, creo que por eso me gustó bastante. Y X-Files. Ya sé que es una serie uff. Pero me encanta. Yo sí creo en los aliens. Yo sí creo que alguien los está viendo desde ahorita y diciendo que idiotas somos. Y de comedia, mi top, top, top es Friends. Es el mejor sitcom en la vida. Por lo consiguiente no me gusta How I Met Your Mother. Y ahorita estoy... O sea, es That 70's Show. Me gustó mucho. Mother Family. Que ahorita todavía no la termino la serie completa, pero me está gustando muchísimo. Ok. Obviamente nací en los 90's y tengo una obsesión con las boy bands. Siendo obviamente la primera de los Blast Street Boys. Yo escuchaba a los Blast Street Boys cuando era pequeña todo el tiempo. Hasta la fecha lo hago. Y van a venir a México por si no saben. Así que por favor, en 7. Entonces si alguien me quiere llevar, le acepto la limitación. Si me pagan el boleto. Por favor. NSYNC. De ahí salió Justin Timberlake. Para los que no sabían. Boys to Men. Boys to Men, sí. Y Bolo también me gusta mucho que es una banda italiana. Bueno, no una banda, sino tres cantantes. Y los Jonas Brothers. Ya sé quién es una boy band. Boy band es un conjunto de chicos que cantan y bailan. Pero tampoco los consideraría una banda. Porque muchos se van a ofender de que consideran los Jonas Brothers banda. Pero yo soy súper fan de los Jonas Brothers. Todavía los escucho hasta esta fecha. Y Nick Jonas, pues... Sigue siendo el amor de mi vida. Una vez los Jonas Brothers me cayeron en Twitter y me espanté horrible. Y empecé a llorar de la emoción. Porque soy su fan desde los 2006. Y creo que en el 2012 en Teresa me siguieron en Twitter. Y empecé a llorar por toda la casa. Y mi mamá me dijo. Y ahora cuando saques un 10 de matemáticas. Y yo decidí. No sé si solo soy yo, pero me encantan ir a las papelerías. Me encanta comprar como lápices de colores. Y ver todos los papeles. Y todas las libretas. Y todos los utensilios. Soy súper ñoña en ese caso. O sea, a mí me encanta regresar a clase. Porque puedo comprar todo eso. Y no sé. Desde chiquita. A mucha gente no le gusta. Pero a mí me encanta. Mi primer iPod fue el Shuffle. El que ni siquiera tenía pantalla que lo apagabas por atrás. Y tenía la bolita. Con el play, siguiente, anterior. Pausa. Y este no me acuerdo qué era. Ah, no. Menú creo o aleatorio. No me acuerdo. Pero aquí les voy a poner una imagen. Ese fue mi primer iPod. Y es lo más cómodo del mundo. Porque no tenía cables. O sea, literal un USB. Lo malo es que no tenía pantalla. Y entonces si querían la canción tenía que picarla hasta que me encontraron la que me gustara. No me gusta la Nutella. Como les dije, no tengo como... No me gustó por lo dulce. No me gusta la Nutella. Pero cuando en serio, en serio se me antoja. Así que digas. Ay, tengo antojo de algo dulce. Nada más es una cucharada. Y es, o sea, ni siquiera completa. Es como de cucharadita de postre. Porque me empalago, ¿no? Cuando me duermo, me muero. ¿En qué sentido? Una vez que ya empiezo a... O sea, ya después de 15 minutos a estar acostada y empezar a concentrarme a soñar. No me despierta nada más que me alarma. Yo creo que también es la costumbre de que me levanto con el alarma. Pero una vez me quedé dormida en la casa. Y mis papás se fueron con sus amigos. Y yo dije, bueno, está bien. Me quedé con otros dos niños. No se preocupen. Teníamos como 8 añitos y alguien nos estaba cuidando. O sea, y hasta la mañana siguiente vi que estaba roto el vidrio. De que ya tuvieron que romper el vidrio para entrar. Aún así ni me di cuenta. La mañana siguiente cuando vi eso. Desperté mi mamá así. Este, súper espantable. Dije, mamá, mamá. Y ella se metió a robar. Y ella me contó. Y así de... Entonces no me despierto nada. Nada, nada. A menos que escuchen alarmas como de... En automático. Mis ídolos musicales. Bueno, la verdad tengo muchísimos y de muchísimos géneros. Pero voy a mencionar los que neta han dejado su ruido en mí. El primero en todo y el mejor en todo. Michael Jackson. Michael Jackson, alias el rey del pop. Siento que es el artista que más dejó huella en este mundo. Nadie va a ver como él. Uno de los artistas más completos que ha presenciado este planeta. Su música, a pesar de que tenía como ese toque de... Ah, eso es tan Michael. Siempre era diferente. Mensajes sobre cuidar el planeta. De cuidar a nuestros niños. Siempre... Era una persona muy caricativa y muy creativa. Y es algo en lo que en serio aspiro. Selena, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla para mí es alguien súper importante porque era latina. Entonces, obviamente, siendo yo mexicana y sus canciones eran españoles, obviamente me llegaban mucho. Ella se murió el 31 de marzo del 95. Ella nací el 30 de marzo del 96. Siempre que era mi cumpleaños decían, mañana se cumple un otro aniversario de la muerte de la reina del Tex-Mex. Y yo así, ¿de quién es la reina del Tex-Mex? Y así fue como fui conociendo a Selena. Y creo que la canción que más me gusta de ella y más me llega y creo que no puedo evitar cantarla. Creo que la canto todos los días, fuera de broma. No me queda más. Es una canción hermosa. Como la flor me gusta mucho. Ven conmigo. Dreaming of You me hace llorar porque pienso en ella y es como... Es muy triste la manera que se fue de este mundo y son de las... Mariah Carey. Si no saben quién es Mariah Carey, es una diva de los noventas, dos miles. Muy talentosa. Una voz increíble. Aquí les voy a poner un cachito. Su voz es algo que neta yo sueño con tener. Sus canciones me encantan. Creo que su disco... Mi disco favorito es el primero, que es Mariah, que sacó que tenía como 20 años y la voz que tenía es... Girls, sing. Y actuales... Digo actuales, no en el sentido de que sean nuevos nuevos, sino a comparación de los que acabo de mencionar, que son de los noventas o unos de los setentas. Rihanna. Rihanna la escuché desde que empezó su carrera con... Esa canción me encanta y desde ahí la... Pues sin darme cuenta, empecé a ser su fan desde que empezó y sigo siendo fan y siguen sacando canciones que me encantan. Y la considero mi crush, así mujer. Se me hace preciosa, guapísima la mujer. Y me encanta su música. Que me ha inspirado muchísimo. Demi Lovato. Demi Lovato, desde que la escuché en Save by the Bell o Salvado por la Campana en español, en Disney Channel, yo dije... Esta morra sabe cantar. Y un día va a ganar un Grammy y un día va a ser la mejor voz de nuestra generación. Y dicho y hecho, va para allá. Su primer disco para mí es súper especial porque yo dije... Esta chava, o sea, yo vivo enamorada de su voz y del talento que tiene. Y si no han escuchado Sorry Not Sorry... ¿Qué te esperan? Ah, y otro Britney. Britney crecí con ella y sus canciones... Slay For You es la primera coreografía que me aprendí en mi vida. Tengo mucho miedo a los desastres naturales. ¿Qué es esto? Los tsunamis. Sobre todo los temblores o terremotos. Les tengo pavor. Para los que no saben, en el 85 aquí en la Ciudad de México hubo un desastre natural. Un terremoto de 7 punta y cacho, 8 punta y cacho y ya estoy yo completamente en la ciudad. Afortunadamente, ninguno de mis papás vivía aquí en ese momento. Pero he visto videos y sí fue como algo muy, muy feo. Entonces, cada vez que tiembla, yo me pongo súper nerviosa porque pienso que eso va a pasar. O sea, vivo. Es posible que pase. No ha pasado a ver si adiós, pero yo tengo muchísimo miedo a eso. Mis bandas favoritas. Rock, Skis. Me encanta ir a verlos dos veces. Aunque no les guste Kiss, dense chance de ir a verlos. Pueden un show increíble, una producción increíble y aparte traen un buen ambiente. Y Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold es una banda de metal. No soy súper fan en el sentido de que desde el principio, pero desde que los empecé a escuchar, he escuchado todos los discos, todos los discos los tengo. Es una banda muy buena y aparte que el vocalista es como súper talentoso. Su voz es, o sea, a partir de tantos años que su voz siga igual e incluso que haya mejorado es admirable. Y de hecho tengo un crush con el guitarrista que es Sinister Gaze. Y por eso, Lisa Gaze de mi Snapchat. Gaze por el guitarrista de Gaze. Se me pongo. Nunca fui fan del anime. O sea, sí vi Pokémon, Digimon, pero pues es como el anime más comercial. Sé un poco de japonés. Llevo un año estudiando japonés. Tengo que repasarlo porque. O sea, con un promedio como de 7, 8. Tengo que repasar. Pero algo que sí veía mucho de caricaturas japonesas era Sailor Moon. Tengo una obsesión con Sailor Moon. Tengo un suéter ahí. Tengo VHS de Sailor Moon, para los que no me creen. Se me hace muy interesante esto que Sailor Mercury, Sailor Venus. Ah, porque tengo los VHS en inglés. No había VHS en español. De Sailor Moon en ese entonces solo en inglés. Porque no tenía tanto pega aquí en México como en Estados Unidos. Mis actores favoritos. Y aquí tengo una lista enorme porque hay mucha gente que admiro muchísimo. Primero siendo Johnny Depp, desde que lo vi en Piratas del Caribe, cuando era muy pequeño dije Wow, qué talento para poder transformarse en cualquier personaje que él quiera. Y más aparte maquillar. O sea, literal parece una persona diferente en cada película que hace. Y cómo literal se desenvuelve y cómo puede desarrollar una personalidad completa de pieza de cabeza. Así se me hace increíble. Gary Oldman. Gary Oldman es... Uff, ¿cómo así explico? Gary Oldman es Drácula. Está en la versión cinemática de Drácula. Drácula... Ah, otro fact. Drácula es uno de mis libros favoritos. No el favorito, pero sí uno de mis favoritos. Yo creo que mi favorito sería Doctor Sueño de Stephen King. Y desde que lo vi en esa película me enamoré. Y también es Gordon en la trilogía de Batman. Y bueno, pues es obvio que me va a gustar. Jack Nicholson. Jack Nicholson es un hombre loco. Pero, uff, Dios mío. Qué locura tan... Tan admirable. No sé si me explico. O sea, yo a su edad quiero estar así de loca. Y que todos me ubiquen por loca. Y sonriente todo el tiempo. Y ser un actorazo. O sea, no sé, me encanta. Will Smith es un genio. Will Smith me hace reír con cada papel que hace. Desde... Fresh Prince of Bel Air o El Príncipe de Bel Air. Por si no sabían, Will Smith, según yo, lo que yo alcancé de ver, Will Smith se volvió famoso porque uno de los hermanos de Michael Jackson lo encontró y dijo, es que eres súper comiquísimo. Déjame te llevo con ciertos contactos. Y así fue como empezó el show. Según yo, no me había mucho caso. Es así como me lo contaron. Y por último, hay otro comediante, otro talentoso Jim Carrey. Si no les gusta Jim Carrey, pueden darle a salir a este video porque no creo que a alguien no le guste Jim Carrey. Es un genio ese señor. El primer disco que compré fue el de Britney Spears. Creo que se llamaba Britney, de hecho. Y creo que todavía lo tengo. No voy a ir por él porque no sé dónde está, pero estoy segura que lo tengo. Yo llegué a tener como 5 o 6 discmen. Porque siempre de chiquita tengo que estar escuchando música. Así de para bañarme, tengo que escuchar música. Entonces antes de que salieran los iPods, llegué a tener varios. Y literalmente los traía así en la bolsa y pues de que se me caían o me los robaban o algo así. Y hay que tener mucho. Para mí la música es algo súper importante en mi vida y casi esencial. Mi fecha o fiesta favorita es Día de Muertos y Halloween. Ya sé que son cosas súper diferentes, pero son por las mismas fechas. Y para mí es muy importante rendir el tributo a las personas que ya no están con nosotros. Esa tradición mexicana me encanta. Se me hace algo muy bello. Y también me encanta la parte de Halloween. Por lo mismo de que soy Darks. Y me encanta disfrazarme. Me encanta maquillarme, disfrazarme. Espantar a la gente. O sea, son como mis dos fechas favoritas. Me encantan las ensaladas. A pesar de que estoy pasada de peso. O sea, me encantan las ensaladas. O sea, literal cuando salgo con alguien sí pide ensalada. Y no por mamona, sino porque me encanta. Mi helado favorito o sabor favorito yo creo que sería el de coco. Coco con amé y o chocolate. No me gusta, me choca el chocolate con la menta. ¿Qué estaban pensando? O sea, es... A mí no me gustan. Siento que son como dos cosas que tienen que ir separados. No entiendo por qué tienen que ir juntos a la fuerza. Y eso es todo chicos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso y un abrazo. No se olviden de checar mi Twitter para las últimas dos encuestas que hice. Hice dos para el siguiente video. Y no sé, se olviden de agregarme en mis redes sociales mi Instagram. En este canal, IldelisaR. Ildelisa como el nombre del canal, pero eso es muy personal. Y Ildelisa con doble D de fotografía. Mi Snapchat, IldelisaGakes. Y una pregunta. ¿Quieren que haga como página de Facebook? Porque siento que ya es mucho. Pero si ustedes me dicen que sí, yo la hago. Y ahí podemos, creo que, interactuar un poco más que en las otras redes. Gracias chicos por todo y les mando un beso. Bye.